¡Hola! ¡Hola! Así que estaban ahí. ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos de nuevo. ¿Y hoy qué les vas a mostrar? Hoy les voy a enseñar a hacer un microscopio casero. Para este experimento necesitaremos un pequeño palillo, como este que tengo acá, un láser, un poco de agua, como esta, y un hombrezóalo o unos alicates, así como estos que tengo acá. Ahora lo que vamos a hacer es meter el palito al agua, de esta manera. De esta manera podemos obtener una gota en la punta del palito, así como esta. Entre más grande sea la gota, mejor va a funcionar nuestro experimento. Ahora lo que vamos a hacer es apuntar el láser hacia la gota de agua, de esta manera. De tal manera que el láser pase por la gota de esta manera. A continuación apagamos la luz. Y al proyectar esto sobre una pared blanca. ¡Guácala! ¡Qué porquería! Miren toda esa cantidad de microorganismos que están ahí flotando en el agua como si nada. ¡Qué asco! ¡Gracias! 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 Puedo dejar un comentario abajo en la descripción del video. Muchas gracias por tu atención y colaboración. Yo soy Rafaguit 2013 y espero que tú tengas un excelente día.